Si algo me atrae de los videos y el tema paranormal en sí, es la duda y la zozobra que nos deja luego de ver una de sus pruebas. Para lo antes dicho, ya he creado listados de videos que dejan la duda que si en tu casa, y sobre todo en tu habitación, es un lugar seguro. Espero este pequeño listado, el cual no tiene un orden en específico, te deje una pequeña duda de que hay algo allá afuera que no entendemos aún. Y para ello, te presento 5 metrajes técnicos. Un matrimonio joven de Michigan, Estados Unidos, ha notado que a su bebé le han aparecido de forma extraña rasguños y golpes. Tras supervisar el entorno del infante y no detectar nada, decidieron monitorear el sueño del niño por medio de una cámara de circuito cerrado. Pero jamás imaginaron lo que en realidad estaba pasando. Ellos aseguran que este ente que se establece y se establece y se iba a amar al peligro del se pasea en el cuarto es el que ataca a su bebé y le causa este tipo de heridas. Argentina. Personal de un hospital asegura que hace un tiempo sienten que la presencia de un niño deambula por sus pasillos. Todo llegó a su punto culminante el día que ven como un globo flota a centímetros del suelo persiguiendo a uno de sus doctores. ¿Qué pasa? Seguí a la pieza de las cuatro, no sé, no sabía que tenía otra. Cuando venía para acá se me empezó a pegar, boluda. Me pegó un pedazo y ahora lo veo. Esa es la estática, boluda. ¿Eh? ¿Qué estática? Está viniendo para acá. Ay, la concha de la... La tibita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero sí, acá, perretuda. No. ¿Ha tenido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. ¿Toma el filo? No, 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 fue la mierda. No, la concha de la roja. Ahí está. Es fácil, largo, boludo. ¿Se ve? Ay, la concha de la lola. ¡Ay, la puta que te parió! El guardia de seguridad de un parqueo queda totalmente horrorizado al revisar las grabaciones de la noche anterior. Asegura que desde hace un tiempo, con el rabillo del ojo, ha logrado ver cosas extrañas. Pero no fue hasta esa noche que logró grabarlo. Veámoslo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tony Ferguson, de 32 años, y su esposa Beth, de 50, estaban visitando la antigua cárcel de Bodmin Hill, en el condado inglés. Ellos afirman haber grabado un video de la macabra figura de un hombre en una de las cárceles más embrujadas de Reino Unido, cuando ellos se encontraban totalmente solos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Un bar en Singapur fue el testigo de un acontecimiento realmente espantoso. Un banco empieza a moverse de forma muy fuerte y al caer llama la atención de los pocos clientes que hay, pero es ahí donde pasa algo muy extraño. Un bar en Singapur fue el testigo de un acontecimiento realmente espantoso. Un bar en Singapur fue el testigo de un acontecimiento realmente espantoso. Un bar en Singapur fue el testigo de un acontecimiento realmente espantoso. Un bar en Singapur fue el testigo de un acontecimiento realmente espantoso. Un bar en Singapur fue el testigo de un acontecimiento realmente espantoso. Y quien sabe, puede que el próximo seas tú quien logre que registres uno de ellos en el sitio donde estás en este momento. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy el Julio López. Gracias por ver el video.